A ver, mira cómo hay tantas mujeres hermosas aquí en Arequipa, una gran amiga por ejemplo acá en esta revista y todas con los ojos muy bonitos, ¿no? Pestañas que enmarcan los ojos, pero hay muchas que hemos nacido con las pestañas cortitas como yo. ¿Ves que no se ve nada? Pero para esto hay una solución, una última técnica que ha llegado a la ciudad, la extensión de pestaña para que te veas más linda, más bella, resalde tus ojos. Y para eso hablamos por supuesto con las expertas en la belleza en la República Independiente, nuestra gente de Gala Spa. Elcita, bienvenida nuevamente a República Independiente y hoy como siempre para hablar de la belleza de las mujeres arequipeñas, cómo sentirnos mejor con nosotras mismas. Uno de estos detallitos, porque a las mujeres nos encantan los detalles, son las pestañas. Y me comentabas tú que tienes un nuevo servicio aquí con respecto a nuestras lindas y a veces cortas pestañas como las mías. Claro que sí, Andreita. Este nuevo servicio se llama extensión de pestañas. ¿Qué es una extensión de pestañas? No es la pestaña postiza de tira como las que yo traigo ahora, que son bastante grandes como para la tele, ¿no? Tenemos después las pestañas uno por una, pero estas son las extensiones. La extensión es un servicio uno que te va a durar por lo menos tres meses. Entonces eso es muy importante, porque si tú te pones unas pestañas en gajo, estas pestañas pues te pueden durar cuidándolas mucho, sin mojarte unos 15 días, no te duran más. Las pestañas de tira ya sabemos que son poner y sacármelas, pongo hoy, me las saco mañana, con mucho esfuerzo las puedo hacer durar una semana, con mucho esfuerzo y mucho cuidado. Pero las extensiones son la solución a las pestañas cortas. Uno no tienes que estarlas cuidando de no mojarlas al momento de bañarte o de no maquillarlas, no frotarlas demasiado. Lógicamente siempre hay que tener un poquito de cuidado, pero no es lo mismo que cuando tienes otro tipo de pestañas. Ahora, el tiempo de duración es normalmente tres meses a un poquito más. Hay que hacer un service de repente al mes y medio, ¿no?, de mantenimiento. Ahora, ¿por qué te duran tanto? Y ¿por qué no te molestan? Que es lo importante. Porque las pestañas vienen pegadas a tus propias pestañas. No tienen que tocar piel ni la raíz de la pestaña. Se colocan a 3 milímetros de la raíz de la pestaña. Y por eso es que se hace pelito por pelito. Tenemos tres fases de crecimiento en la pestaña. La pestaña pequeñita, la intermedia y la grande. La pequeñita es la que recién está saliendo. La intermedia es la que está bien para poner las pestañas. Y las grandes no, porque esas ya están por caer. Entonces, todavía tienes que darte el trabajo de seleccionar minuciosamente y ahí ir colocando las pestañitas. Es un pegamento que te va a durar, como te digo, buen tiempo. El cuidado que necesitas es, bueno, puedes ponerle rimer, pero no un waterproof, porque el waterproof tienes que disolverlo con alguna grasa, ¿no es cierto? Lo único que no hay que echarles es grasa. Digamos, un aceite o vaselina, porque eso sí podría llegar a mover un poquito la pestaña. Ahora, digamos, hay evidentemente un fundamento para cuidar nuestras pestañas, para querer tenerlas más largas. Y es un tema de estética y que tiene que ver, me imagino, también con casi el marco mismo del ojo, ¿no? Bueno, es un tema de estética seguramente, pero también es un tema de salud, te contaré. ¿Qué pasa? Un tema de estética, porque aquí a uno le gusta tener unas pestañas lindas, onduladas, los ojos se ven más grandes, más vívidos, más coquetos. Pero además de, la pestaña tiene una función, y la función es de proteger el globo ocular del sol, de proteger del polvo. Y cuando ya, este, por una u otra razón empezamos a perder pestañas, o tenemos las pestañas muy pequeñitas, pues empezamos a tener problemas al momento de mirar, ya empezamos a tener infecciones muy seguido. Entonces, hasta ahí es bueno colocarse unas pestañas. Si tú tienes unas pestañas muy chiquitas, tienes dificultad para protegerte del sol, te molesta demasiado el sol porque no tienes una protección encima, es como si fuera un tapazol, te das cuenta que va a ayudar a proteger el globo ocular. Estas pestañas son con silicona, son tan blanditas que las puedes pegar, las despegas con facilidad, las limpias, puedes utilizarlas tres, cuatro veces, cinco veces, depende del cuidado que tengas. Pero como te digo, las pestañas uno por uno no necesitas ese cuidado, o sea, son como, se vuelven como tus pestañas. ¡Qué bien, Elcita! Tenemos entonces un nuevo servicio para que la mujer arequipeña se sienta más bella y para que resalte además la belleza que ya tiene naturalmente. Elcita, ¿dónde te pueden encontrar todas las mujeres de la República Independiente que en este momento y que saben que necesitan una extensión de pestaña, tienen y quieren venir a buscar a la gente de Galespan? Claro que sí, ya saben todos los amigos que los estamos esperando muy gustosos para atenderlos aquí en calle Urubamba 323, edificio Don Mateo 1, tienda número 3. Nuestro teléfono para cualquier cita en este local es 27-21-93 y tenemos otro local, que es nuestro local de la avenida Caima, en el edificio del Escocia Van, en la tienda número 7, teléfono 25-7377. No te olvides, nos esperamos. Nos esperamos entonces aquí en Galespan, ya sabe República Independiente, ojo, pestaña y ceja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!